Ando borracho, ando tomando, el destino cambió mi suerte Y a tu cariño nada me importa, mi corazón te olvidó pa' siempre Fuiste en mi vida un sentimiento que destrozó todita mi alma Quise matarme por tu cariño, pero volví a recobrar la calma Yo, yo que tanto lloré por tus besos Yo, yo que siempre te hablé sin mentiras Hoy solo puedo brindarte el desprecio Yo, yo que tanto te quise en la vida Ay, chamarras como abundan, parece que las plantean Una gitana pilló mi mano, que con el tiempo me adoraría Esa gitana ha adivinado, pero tu vida ya no es la mía Hoy mi destino lleva otro rumbo, mi corazón se quedó muy lejos Yo, yo que tanto lloré por tus besos Yo, yo que siempre te hablé sin mentiras Hoy solo puedo brindarte el desprecio Yo, yo que tanto te quise en la vida Yo, yo que tanto lloré por tus besos Yo, yo que tanto lloré por tus besos Yo, yo que tanto lloré por tus besos